Bueno gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite. Bueno, pues hace pocas horas se han metido el nuevo modo de juego de Thanos, el del guanterete del infinito. Y hoy os traigo un clip en el que sale Thanos bailando el baile del robot, este el nuevo que metieron del tercer pase de batalla, de los últimos niveles. Pero antes deciros que hay un sorteo, chavales, de mil pavos. Y lo único que tenéis que hacer de requisitos es suscribiros a mi canal y activar la campanita, darle like y comentar en algo positivo. Y por último y muy importante también, descargar la aplicación de AppNana y poner mi código de invitación para yo poder hacer muchos más sorteos de pavos. Y bueno gente, ahora sí que sí, ayudadme por favor a llegar a los 8.000 suscriptores, que me haría muy feliz y reventar este vídeo a likes. Y ahora sí que sí, yo soy Berto, os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal!